El doctor Manuel Variega, Tocayo, y colaborador de este espacio, ¿cómo estás? Querido amigo Tocayo, ¿cómo te va? Una excelente tarde para ti y para todo el auditorio. Muchísimas gracias. Oye, a ver, ¿de qué vamos a platicar esta tarde de domingo? Hoy vamos a hablar de la esteatosis hepática, que traducido a un lenguaje coloquial es el hígado graso. Ah, caray, a ver, bueno, ¿por dónde empezar a hablar? Primero vamos a definirlo. El hígado graso es cuando hay acumulación de grasa en las células del hígado. Y esto, pues, tiene este nombre, así se llama, como esteatosis hepática. Pero el tema, amigo, la importancia que tiene este padecimiento es que, fíjate, se considera que de cada 10 mexicanos y mexicanas adultos, 4 tienen cierto grado de hígado graso. El problema es que el hígado graso se forma por factores como la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, el exceso de comida grasosa y, sobre todo, la falta de actividad psíquica. Eso es lo más importante, porque además, ahí te va, sí, muchos mexicanos están acostumbrados a hacer actividad, pero muchos no. O sea, y te puedo decir, no sé si es la mayoría, desconozco, pero eso es un factor importante para que se genere esto, ¿no? Sí, claro, tienes absoluta razón. Y sabes algo también, estimado Tocayo, esta condición es un factor importantísimo para algo que se llama como esteatohepatitis, que es la inflamación del tejido hepático. Pero la consecuencia de esto es fibrosis, que es cicatrización, cirrosis y cáncer de hígado. Entonces, es muy, muy importante que todos nosotros, pues, tengamos en cuenta estos factores de riesgo, pero, sobre todo, podamos hacer estudios de prevención. ¿Cómo lo hacemos? Tomando una muestra de sangre en la vena del brazo, y a veces vamos al laboratorio y nos toman un tubito de sangre, y hagamos algo que se llaman pruebas de función hepática. Cuando las transaminazas, que son las enzimas del hígado, se aumentan, podemos pensar en inflamación hepática. Lo podemos complementar con un ultrasonido, ahí vemos también esta característica del hígado graso, y hay que dar seguimiento con protectores, con medicamentos que se llaman protectores hepáticos, para poder disminuir esta condición, y que no evolucionemos a hígado graso ya patológico, en cuestiones de esteatohepatitis, de fibrosis, de cirrosis, y el riesgo de cáncer de hígado. ¿Cómo sé que tengo hígado graso? ¿Hay algún síntoma, por ejemplo, si yo estoy aquí en la casa, en el trabajo, etcétera? Si yo estoy aquí, ¿cómo sé que tengo hígado graso? Fíjate que esa es una gran pregunta, Tocayo, porque en realidad no hay síntomas. Muchos pacientes solo refieren un poco de distensión abdominal, algunos de otros pacientes refieren que las palmas de las manos se ponen rojas, algunos otros pacientes refieren cierta coloración amarillenta de la piel, pero estos síntomas no están siempre presentes y no son tan comunes. Hay factores que pueden llegar a asociarte, como por ejemplo, colesterol y triglicéridos elevados, si tienen diagnóstico de síndrome metabólico, si tienen obesidad, si hay ovario poliquístico, si son diabéticos tipo 2, si hay hipotiroidismo, todos estos factores son condicionantes de hígado graso. Ok. ¿Recomendaciones, Tocayo? Aquí lo más importante, Tocayo, y esto también es importantísimo, pues es hacer actividad física, tener una alimentación sana, sobre todo también limitar el consumo de alimentos muy grasosos, y también, pues como sabes, también es importantísimo mantener un peso saludable. Estos son los puntos más importantes, pero es esencial, hacer vigilancia de nuestras enzimas hepáticas, de nuestra función del hígado, para poder, si lo tenemos, diagnosticarlo y tratarlo, y, pues, si estamos en un grado más avanzado, pues ya darle tratamiento específico. Correcto. La gente que te viene escuchando, doctor Manuela Variega, ¿en dónde te puede seguir en redes sociales? DR La Variega, Zarachaga, con todo gusto estamos listos ahí, para poder responder a todas sus dudas. Bueno, pues nos vemos por acá dentro de ocho días. Claro que sí, Tocayo, te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti es el doctor Manuela Variega, aquí en Zona de Noticias, cuando ya son las tres de la tarde, 48 minutos. Tocayo, te mando un fuerte abrazo.